Oye, Bagi, vengo de acá, muchacho ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo vamos con lo de la fórmula, Bagi? Pues ya casi acabo, señor Oye, ¿por qué no estás usando tu traje de seguridad? Ay, por favor, ¿qué me podría pasar? Ni que me fuera a infectar Ay, Bagi, eres tan necio Bueno, nos vemos al rato para el lunch ¿Qué trajiste de comer, muchacho? Un sándwich de bambú Oye, ¿y por qué no dejaste esa fórmula ya? Ay, señor, ni que nos fuera a pasar algo Esto es muy seguro Y por cierto, hablando de fórmulas y esas cosas ¿Por qué se hizo esa cosa en la cara, señor? ¿Quieres decir mi lado mecánico? Es una larga historia, Bagi Bueno, señor, tenemos media hora de comida Así que creo que puedo escucharla Además, mi celular se quedó sin batería Ok, Bagi, prepárate para oír la historia más triste Todo comenzó Hace como unas semanas Estaba con mi querida señora P Que en paz descanse Y estábamos paseando, ya sabes Oh, sí, señor Parece que estoy viendo la historia ahora mismo Señora, papá, ¿qué opinan de estos bailarines callejeros? Creo que son un montón de hippies Pero bailan bien Bueno, es para lo único que me alcanzó ahorita Por cierto, le quería decir algo muy importante ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Yo quería proponerte algo muy especial Oh, sí, por fin mi momento ha llegado Señora P Quisiera ser... Vamos, dilo, dilo Quisiera ser mi... ¿Mi nueva secretaria? Es que la señora Zanahoria ha renunciado De hecho, hasta me acusó de acoso Jejeje ¿Qué dijiste? Esto se va a poner feo ¿Tu secretaria? ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? ¡Ayuda! Eh, ¿dije algo malo? Señora, papá, ¿qué le pasa a sus ojos? Su secretario Toma, esto ¿Y esto? ¿Su secretaria? Viejo acosador Patata frita Y así fue como todo sucedió, Baggi Guau, jamás lo hubiera pensado, señor P Bueno, mejor me voy a trabajar, señor P Está bien, Baggi Y ya deja de jugar con esa sustancia Oh, lo siento, señor Es que me siento como un Jedi Solo deja de jugar Está bien, señor Oh, señor Rompí la sustancia Y no me siento muy bien Ay, Baggi Baggi, ¿estás bien? Hola, ¿qué tal, chicos? Vaya que esa señora P se puso loca Ay, las mujeres Nunca nos entienden Pero bueno, chicos Les voy a enseñar Cómo transformarse En esta suculenta personaje En la señora P Si tú quieres transformarte En la señora P Te dejo el link del juego En la descripción del video Así que bueno, chicos Vamos a ir contra la dura señora P Y vamos a ver Cómo nos trata Bueno, chicos Como vimos en la intro La señora P Aquí tiene dos formas La de la señora P Como enojada Y a la vez triste Y se pone los ojos rojos Y la señora P normal Así yendo de compras Así feliz Pero cuando la defraudas Se pone enojada Con ojos rojos Pero bueno, chicos Antes de comenzar A ver a esta personaje Te quiero recordar Que es de dejar un like Y suscribirse Para más videos De lechero morrazo Así que bueno, chicos Para la más detallada Vamos a transformarnos En ella Pues bueno, chicos Aquí tenemos A la suculenta Señora P En su forma normal Así feliz Toda feliz De la vida Yendo a comprar Pero bueno, chicos Vamos a ver que tiene Una flor muy suculenta Que es característica De ella Y tiene sus zapatos De papa Apero Pues bueno, chicos Este personaje Me gusta demasiado Está bastante kawaii Y tiene sus manitas De papita Que están Bastante kawaii Esas manos Están bastante pequeñas Pero bueno, chicos Vamos a transformarnos Ahora En la señora P Malvada Cuando pierde el control Veamos Veamos Como se ve Y pues bueno, chicos Aquí tenemos A la señora P Malhumorada Miren Como vemos Tiene sus ojos Un poco brillantes Yo se los noto Un poco brillantes Y tiene sus ojos rojos Ya no son cafés Como era anterior Y ahora Ya no tiene una sonrisa Ahora tiene una cara Larga Y muy triste Pues bueno La verdad Este personaje Me gusta demasiado Me gusta más El de enojado Así de Te voy a patear ¡Diablo, señorita! Pues bueno, chicos Vamos a ver sus animaciones ¿Qué con esa animación? Fue con la que Le golpeó en la suculenta cara Al Mr. P Veamos Si apretamos la letra F ¡Pum! Golpazo que te llevas ¡A perro! Pero bueno, chicos Para ver su jumpscare Tenemos que apretar La letra J Vamos a ver Cómo se vería En estilo jumpscare Si nos llega a atrapar ¡Pum! ¡Y PUM! ¡No manches! Que se da con la bolsa De compras ¡A perro! Pero chicos Una pregunta ¿Qué trae en la bolsa? Trae como papeles ¡A perro! Pero bueno, chicos Aquí no termina el video Vamos a hacer Una épica batalla Contra la señora P Mr. P Contra la señora P Vamos a ver ¿Cuál es la mejor papa? Pues bueno Llegó la hora De la épica batalla ¡Pum! Toma, toma, toma Patadas Patadas, patadas Señora P Los machos mandan ¡Ay no! ¡Ay ayuda! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate señorita! A ver, a ver Tú me rompiste la cara Tú me rompiste la cara Toma mis láseres ¡Fu! ¡Au! Me dio con la bolsa ¡Au! ¡Au! ¡Oye! 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 ¡Muere! 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 ¡Oh! Chicos No me siento muy bien Muchos golpazos en la cabeza ¡Oh! ¡Oh! ¡No! He sido derrotado Chicos Mr. P Perdió Las mujeres ganan Las mujeres ganan ¡Ay ayuda! ¡Ay señora P ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate doña! ¡Vete a hacer la comida! ¡Au! ¡Oye! ¡No me golpees a Duki! ¡Oye! ¡Nadie toca a Duki! ¡Ey! 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 ¡Aléjate! ¡Nadie toca a Duki! ¡Au! ¡Au! ¡Está golpeando! Y pues bueno chicos Así que dejaremos el video de hoy ¿Qué opinan de la señora P? ¿Les gustaría que esté como una skin En el juego de Piggy real? Ya sabes que si quieres transformarte En esa suculenta papa Te dejo el link del juego En la descripción del video Y pues bueno chicos Yo soy Morrazo Y ella es la papa doña Y nos vemos hasta un próximo video ¡Adiós! ¡Ay! ¡Él es Duki! ¡Adiós! ¡Adiós!